Hola, bienvenido al módulo número 2. Hoy día vamos a hablar sobre el concepto La ley de causa y efecto. En todas las situaciones que vivimos, estamos decidiendo si somos causa o si somos efecto de la otra persona o del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo, yo estoy en una conversación con alguien y algo de lo que dice esa persona me afecta y yo me molesto o me pongo triste o de alguna forma esas palabras o esa persona cambian mi estado emocional entonces yo me vuelvo efecto y la otra persona o la situación se vuelve causa sobre mí. Queremos desarrollar la habilidad para hacer causa sobre más y más situaciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa dentro de ti, cómo te sientes, en qué piensas es mejor cuando es definido por ti, obviamente. Cada vez que dejamos que algo externo o que alguien fuera de nosotros afecte lo que sentimos y lo que pensamos nos volvemos efecto de esa persona o de esa situación. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? Fíjate, cuando estás enfrente de una situación y sientes que algo no está bien te empiezas a sentir molesto, te empiezas a sentir triste o sientes que ya no quieres estar ahí la respuesta para hacer causa es comunicarte con esa persona o comunicarte con esa situación. Muchas veces solamente nos falta descubrir algo en esa conversación entender a la otra persona de una manera distinta o comunicarle algo que todavía no ha escuchado de nosotros para poder generar comunicación de verdad. Siempre que aumentas tu comunicación con una situación o con una persona que por alguna razón no está bien lo que haces es que te vuelves más causa sobre la situación y eso te permite tener mayor control sobre cómo te sientes. Mientras que lo que normalmente hacemos es cuando tenemos un conflicto solemos decir no, mejor ya no me comunico, ya no quiero saber más de esto ya no quiero hablar con esta persona ya no quiero saber más sobre ese curso en el que no me está yendo bien y la verdad es que la manera de solucionarlo es acercándonos, comunicándonos más. Entonces, como ejercicio te propongo escribe situaciones en las que no te sientes 100% piensa en una o en más de una situación en la que te gustaría tener mejor control y pregúntate qué cosa es causa y qué cosa es efecto en esa situación. Luego averigua o describe cómo puedes hacer para comunicarte más con esa situación o con esa persona de manera en que te vuelvas más y más causa y puedas volver a tomar control sobre ese aspecto de tu vida. Recuerda que siempre tienes la capacidad de crear una solución ante cualquier cosa que esté pasando en tu vida porque es tu vida. Cuéntame qué te pareció esta sesión y si te llevas algo valioso y nos vemos en la próxima.